Hola Vamos Sí, sí, sí Vamos 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 Tenemos que empiece a Nemo montado por Laura Martínez Hernández Peña Preparados, número 11, Carincia M, número 12, Romerizo, número 13, Rafa Va como contraentrada Alopar Ya Tú cállate Vamos Más, más Venga, venga, aprieta Más, 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 corre Mira, mira cómo da la pierna acá Mira, 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 mira Claro, oye, es pequeñín A nosotros no son la pata, a esta no les falta Claro, aquí tiene que hacer más esfuerzo porque él es pequeñín Está muy bien ¿Qué nos queda? Mira qué buen giro hay Tres Ay, mira, no lo sé, de verdad Más, más, aún Venga Venga, Laura, venga Me deja la pierna para que el caballo ¡Uy! 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 ¡Cone! ¡Pero este caballo tiene que hacer mucho esfuerzo porque los otros se ven en la calle! ¿Este qué es el que ha corrido antes? En pista Caricia M montada por Carlos Muñiz González Preparados 12, 13, 13, 14 ¡Bravo! ¡Bruja! Mira cómo se ríe Me salió bien, ¿eh? Me sale ahora cuando salga, ¿eh? Tú no entres ¿En pista Laura? ¿Eh? ¿Qué te pareció? Bien ¿Te gustó? Bien